Aunque jamás he tenido novio, puedo entender completamente esta situación. Su alta temperatura, el sonido de sus latidos, de su corazón, no hay nadie a nuestro alrededor. Y su fuerte respiración, su apariencia, todo en él me está gritando. Él quiere besarme, pero Leo, señor Leococito, yo te voy a ir a trabajar. Claro, lamento retrasarte. Sigue haciendo un buen trabajo, Eritrocito. Señor, sí. Cuídate mucho, Leoococito. Lo hice de nuevo. ¿Cuántas veces? ¿Por qué siempre hago eso? Él se veía tan genial. Yo quería besarlo. Huyó de su gran amor. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.